Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de AutoScout24. Me acompaña Joan Garnier, responsable de producto de Toyota. Hola Joan. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Estamos en la presentación del nuevo CH-R, que viene renovado, con un motor de 184 caballos, cambios en el interior, calidad percibida, también cambios en el modelo, en el motor más pequeño con nueva batería, pero vamos a centrarnos en la seguridad preventiva. En el anterior modelo ya había una buena cantidad de seguridad preventiva desde modelos básicos. ¿Eso se mantiene en el actual? Sí, se mantiene. O sea, que en Toyota queremos democratizar la seguridad dentro de nuestros vehículos y desde los niveles más bajos de la gama ofrecemos la máxima seguridad y el máximo equipamiento de seguridad y de ayuda al conductor posible a nuestros clientes. Desde que ha acabado más o menos tendremos, por ejemplo, entiendo que es control de crucero adaptativo, frenada de emergencia, mantenimiento en el carril, reconocimiento de señales... Eso es, pues aquí justamente estos cuatro que acabas de comentar ya desde el nivel más bajo ya lo tendría de serie el cliente. Fantástico. Hay una novedad que este coche, pero lo que pasa es que se han acabado saltos, ¿no? Creo lleva los faros direccionales. Además, podemos montar faros full LED. Eso en el anterior estaba a partir del acabado básico. ¿Aquí cómo lo vais a hacer en el nuevo? No, realmente anteriormente los acabados básicos no lo tenían, pero sí que lo que tiene el nuevo a partir del nivel medio de la mitad de la gama son efectivamente faros full LED y faros direccionales ya en los acabados más altos de nuestra gama. Faros direccionales, como podríamos recordar del Citroën DS, que cuando giras el volante, ¿no? Van apuntando a la curva. Efectivamente, eso es. ¿Os habéis inspirado en él o es...? No nos hemos inspirado a él, pero como entendemos que es un elemento que no puede faltar en nuestro vehículo. Bien. ¿Qué acabado recomendarías para un cliente que se llevara un coche realmente para entendernos un poco todos que merezca la pena? Bueno, este acabado con este equipamiento. Pues yo creo que ya el acabado Advance ya ofrece bastante equipamiento y yo, en este caso, para que fuese algo más divertido, incluso yo cogía el Advance con una motorización de 184 caballos, que da tanto juego en la conducción. ¿Y qué aspectos para personalizarlo tenéis disponibles? Pues para personalizarlo, realmente hablamos de saltos de gama y saltando ya a niveles un poco más superiores podríamos, por ejemplo, en el caso de este coche, conseguir unas llantas oscurecidas, unas llantas negras, en el acabado este con este mismo color naranja. También la carrocería Bitono. Con el techo negro, ¿no? Como el ejemplo de este coche también, que tanto le gustan a nuestros clientes. Y, por supuesto, pues lo que es el cuero. También tenemos un sistema NanoE, que igual hay que explicarlo un poco mejor porque es un sistema que purifica el aire y que permite tener una mejor cualidad del aire y evitar asma para las personas que padezcan asma. Yendeme, por supuesto, no te va a quitar que tenga asma. Ayuda un poco. Pero este está disponible sólo para el alto de gama de momento. Este ya de momento está para el alto de gama. ¿No es opcional tampoco en otros? Todavía no es opcional en otros, pero entiendo que cuando veamos que es algo que realmente el cliente está interesado en ello, iremos bajándolo al resto de la gama. Genial. Acabamos. ¿Cuánto cuesta el nuevo coche? Pues el nuevo coche que lanzamos a partir de enero, pero ya esta semana ya hemos sacado una oferta de pre lanzamiento, por lo que ya nuestros clientes pueden reservar el acabado más alto con motor 184 caballos al precio del modelo actual con 122 caballos. Es decir, por el mismo precio te lleva 50% más de potencia y además de llevarte más equipamiento y que el nuevo coche además lleva el nuevo Apple CarPlay y Android Auto que no llevaba el anterior modelo. O sea que esto también es un plus. Un plus. Bueno, pues ya tenemos regalo para los reyes. Eso es. Muchas gracias Joan por tu atención y te emplazamos a la próxima. Ok. A todos vosotros también muchas gracias por estar ahí. Esperamos veros en nuevos vídeos. Un saludo. Saluda a todos.